Un clásico del sur. El Aspuma al equipo de Pérez de León recibirá en la cancha del polioportivo a partir de las 7 de la noche a su similar del municipal de Cotobrús. El cuadro generaleño se ubica en el cuarto lugar del grupo B con 13 puntos. El encuentro anterior lo tuvo contra Jacob Rice, donde perdió 4 a 1.